Nosotros estamos ubicados en Putemun, somos una veterinaria que presta servicios de consulta, tenemos farmacia, tenemos pet shop, también tenemos laboratorio con una respuesta muy rápida, servicio de perfil bioquímico, hemograma, hormonas, desde inmunodeficiencia, retrovirales para gatitos, parovirus y estémperes. Contamos también con la línea de alimentos de Birbac, una marca francesa, y también lo que es el pecho, usamos solamente marcas que sean certificadas y de buena calidad. La verdad es que somos los primeros en la isla en tener la certificación Fear Free. ¿Qué significa Fear Free? En inglés Fear significa miedo y Free es libre. Entonces, en realidad la traducción sería como una certificación de libre de miedo, ya una certificación internacional que nos capacita a nosotros para el trato de nuestras mascotas bajando el miedo, la ansiedad y el estrés. Todos los veterinarios que trabajamos acá contamos con esta certificación y lo que hace que nosotros tengamos visitas al veterinario mucho más respetuosas con nuestros animales y también podemos guiar a nuestros tutores para que ellos manejen a esos animales de mejor forma para la avenida del veterinario, para que esto sea una súper buena experiencia. La verdad que la gente igual está como súper más abierta a tener distintos manejos que antes no se tenían en las veterinarias clásicamente, a veces las consultas eran cortas, los perritos llegaban muertos de miedo. Ahora igual tratamos de enseñarle a los tutores cuáles son los signos de miedo que muestran nuestros perritos. A veces, muchas veces se paralizan del mismo miedo y pensamos que se están portando bien y no es así. Ya el relamido, el bostezo son señales de miedo en los perritos, por ejemplo. Y con esta certificación no solamente es un beneficio de nuestros animales, sino también es un beneficio de los tutores que pueden ser más conscientes de la comunicación que tienen nuestros animales, de que ellos se comunican con nosotros y en realidad nosotros tenemos que también entender esas señales que ellos nos están dando. La verdad que es súper bonito para nosotros como profesionales tener esta satisfacción de tratar a nuestros clientes, que son una de las mascotas al final, con menos miedo y estrés. Poner una vacuna y que el cachorro después vuelva a su siguiente vacuna súper feliz porque sabe que acá va a comer muchos ricos en consulta, que le vamos a hacer muchos cariños, que además el manejo en nuestras veterinarias se hace a través de conferomonas, se hace a través de con aromaterapias. La verdad que esto es una experiencia. Las consultas por lo menos duran media hora, ¿por qué? Porque nos permite darle el tiempo a nuestros animales para relajarse y nos favorece a nosotros porque podemos tener más información de los animales, porque se dejan tocar más fácilmente, hay manipulaciones que se pueden hacer más amables, como por ejemplo la toma de muestras y todo eso, respetando los tiempos de ellos y los tiempos nuestros también. Tenemos tres veterinarios trabajando en estos momentos, como les comentaba, los tres con certificación internacional Fear Free y tenemos un laboratorio también de apoyo acá en la veterinaria con una respuesta muy rápida. El hemograma lo podemos tener en un minuto de resultado y el examen bioquímico lo podemos tener fácilmente en 20 minutos. El alimento que elegimos acá como para tener en venta, yo creo que uno de los mejores que está en el mercado, es de Birba, que es HPM, una marca francesa que trabaja con el origen de la proteína de grado humano. ¿Qué significa esto? Que la carne que ocupan para hacer el alimento lo podríamos consumir nosotros, no de desecho. También es la única marca que lo transparenta en su lista de ingredientes. También la orientación del Fear Free es también mejorar el bienestar animal. Contamos con comederos interactivos, alfombras olfativas, juegos más sensoriales para nuestros animales, saliéndonos de lo clásico que en realidad estamos viendo nosotros, que es como la pelotita, te fijas y como el muñeco. Solamente buscamos lo que es snack. En realidad lo revisamos los veterinarios y según nuestro criterio y si aprobamos la lista de ingredientes, están acá. O sea, todo lo que está acá en realidad está aprobado por los tres veterinarios que trabajamos acá.